Bueno, Carmen Varela, preséntate primero y luego te hago la pregunta. Pues me llamo Carmen Varela Prado y soy bibliotecaria en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Y además? Y además, en estos momentos, soy por cargo de vicegerente del Campus de Lugo y coordinación de la gestión académica de la universidad. Bueno, pues como una vicegerente bibliotecaria, llega a ser bibliotecaria. Es decir, ¿tú cómo te planteas eso de ser bibliotecaria? En estos momentos. No, cuando tú eras, ¿sabes? ¿Cómo decidiste? ¿En qué momento de tu vida decides ser bibliotecaria? He decidido ser bibliotecaria al segundo año de empezar a trabajar en una biblioteca. No conocía, no sabía cómo funcionaba una biblioteca en aquellos años, pero cambié la opción de dedicarme a la enseñanza por ser bibliotecaria. ¿Por qué? Porque tú no pensabas. ¿Cómo era que estabas trabajando en una biblioteca? Porque no pensabas ser bibliotecaria. Porque fue el primer puesto de trabajo que surgió. O sea, ¿totalmente por casualidad? Por casualidad. ¿Nunca habías pensado...? No, y en aquellos años, total y absolutamente autodidacta. Claro. Y bueno, ahora que ya eres una bibliotecaria experta y además con éxito en tu carrera profesional, ¿cómo te ves ya como bibliotecaria? O sea, ¿piensas que es la profesión, esta estaba reservada para ti o qué? Sí, creo que sí, porque creo que he hecho una buena elección. Yo he sido muy feliz en todas las etapas de mi carrera profesional y, no sé, creo que ahora ya está inyectado en vena. Muchas gracias.